hola hola mis chicas bellas cuponeras como están bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren muy bien el día de hoy para las que no me conocen mi nombre es Karen y hoy les quiero compartir algunas ofertas adicionales que pueden realizar en la tienda de Walgreens esta semana así que bueno mis chicas bellas pónganse cómodas y vamos a comenzar el primer especial que les quiero compartir que pueden realizar esta semana son en los productos de suavitel estos en mi tienda están por la cantidad de un dólar y 99 centavos cuando compramos dos nos van a estar regresando 2000 en puntos así que bueno vamos a estar comprando la cantidad de dos por dos se nos va a ser un total a pagar de tres dólares y 98 centavos para este especial mis chicas pueden ustedes pagar con puntos si si lo pueden hacer así que bueno vamos a pagar la cantidad de tres dólares y 98 centavos nos van a regresar 2000 en puntos que equivale a dos dólares haciendo el costo final por estos productos un dólar y 98 centavos si lo dividimos para los dos nos queda en 99 centavos cada uno un muy buen precio para estos productos los productos palmolive también están en especial esta semana en el especial de compras dos y te regresan 2000 en puntos en mi tienda estos están por la cantidad de un dólar y 99 centavos cuando compramos dos pagaríamos la cantidad de tres dólares y 98 centavos pero nos estarán regresando 2000 en puntos que equivale a dos dólares así que bueno si rolamos la cantidad de dos mil puntos o dos dólares estaríamos pagando por estos productos un dólar y 98 centavos por los dos o por cada uno estaríamos pagando 99 centavos así que para mí se me hace un excelente precio los productos de scott están en el especial compras uno y te llevas el segundo con el 50 por ciento de descuento en mi tienda están en cinco dólares y por el segundo pagaremos dos dólares y 50 centavos la mejor oferta sería comprar dos productos de estos se nos hace un total a pagar de siete dólares y 50 centavos hay cupones para estos productos de 50 centavos que salieron en los periódicos smart source 519 si no me equivoco vamos a estar utilizando dos cupones de 50 centavos los que nos quitarán un dólar por estos productos pagaremos la cantidad de 6 dólares y 50 centavos si lo dividimos para cada uno nos quedaría en tres dólares y 25 centavos por producto para estos productos mis amores podemos combinar lo que son los papel higiénicos con el papel servilleta o el papel de cocina que son los de que ustedes están viendo aquí los dos cuestan la cantidad de cinco dólares cuando les compramos uno el segundo nos va a quedar con el 50 por ciento de descuento para algunos estados llegaron cupones de un dólar en los productos scott si ustedes tienen estos cupones mis chicas les quedaría muchísimo mejor este especial un especial que nos queda totalmente gratis estas semanas son en los productos crest estos están que cuando compramos la cantidad de dos nos van a regresar cuatro mil en puntos en mi tienda estos están por la cantidad de dos dólares y 99 centavos por dos se me hace un total a pagar de cinco dólares y 98 centavos para estos productos mis chicas hay un cupón de un dólar que está disponible en la aplicación de la tienda de walgreens que podemos estar utilizando y también tenemos disponible un cupón de un dólar que salió en el png de este mes después de estos dos cupones pagaremos la cantidad de tres dólares y 98 centavos pero nos regresarán una catalina de cuatro dólares haciendo este especial mis chicas totalmente gratis y bueno con una ganancia de dos centavos pero totalmente gratis en caso mis chicas de que no les imprima la catalina pueden ustedes pedir al manager que les regrese esa catalina en puntos no hay problema este de todas maneras el especial si es que les regresan puntos les va a quedar totalmente gratis y para esta compra ustedes si pueden rolar puntos también otro especial mis amores que les queda totalmente gratis esta semana son en estas mascarillas de la marca de shia monster estas mis chicas están por la cantidad de dos dólares y 99 centavos tenemos un cupón de tres dólares en los libritos de walgreens estos libros se encuentran a la entrada de la puerta ustedes pueden comprar la cantidad de cuatro porque el libro de walgreens aplica para cuatro veces para cuatro productos así que bueno en este caso mis chicas les voy a hacer el especial con uno compraríamos uno a 2.99 aplicaríamos el cupón de la tienda de walgreens y nos quedaría este producto totalmente gratis pero también hay otros productos que ustedes pueden aprovechar esta semana que están por la cantidad de tres dólares y 99 centavos que son pues a productos igual unas mascarillas para el cabello utilizarían este cupón de tres dólares de la tienda de walgreens haciendo este producto solamente por 99 centavos si ustedes quieren pagar esto con puntos si lo pueden realizar no están regresando puntos por este especial pero si ustedes desean pagar con puntos también lo pueden hacer un especial que queda totalmente gratis mis chicas esta semana es en los productos de la marca suave estos en mi tienda están por la cantidad de un dólar y 99 centavos cuando compramos la cantidad de cuatro nos van a estar regresando 5 mil en puntos por cuatro se nos daría un total a pagar de 7 dólares y 96 centavos vamos a estar recibiendo 5 mil en puntos haciendo el costo final 2 dólares y 96 centavos por los tres pero la aplicación de y vota mis chicas está devolviendo 50 centavos por cada uno de estos productos haciendo el costo final después del reembolso que es límite de 3 un dólar y 46 centavos si lo dividimos para los tres nos quedaría en 48 centavos cada uno pero en otros estados mis amores estos desodorantes están por la cantidad de un dólar y 19 centavos comprarían cuatro en cuatro pagarían la cantidad de cuatro dólares y 76 centavos les regresarían lo que son cinco mil en puntos que equivalen a cinco dólares ahí ya estarían teniendo una ganancia de 24 centavos adicionalmente subirían su recibo en la aplicación de y vota y estarían sacando los cuatro productos gratis y con una ganancia de un dólar y 74 centavos si ustedes todavía no tienen la aplicación de y vota mis amores aquí abajito en la caja de información están todos los links para que ustedes se descarguen esta aplicación y puedan ser parte de mi team y también puedan tener acceso a todos los buenísimos descuentos y reembolsos que ofrece esta aplicación bueno mis amores también tenemos este especial de los productos pantene esta semana está en el especial compra uno y el segundo queda 50 por ciento de descuento y adicionalmente cuando compramos cuatro nos van a estar regresando cuatro mil en puntos bueno en este caso mis chicas la mejor opción sería comprar estas mascarillas para el cabello tratamientos para el cabello que están en la cantidad de un dólar y noventa y nueve centavos por una pagarán un dólar y noventa y nueve centavos y por la segunda se pagaría noventa y nueve centavos un dólar noventa y nueve centavos por dos se nos hace un total a pagar de tres dólares y noventa y ocho centavos y por las otras dos que nos cobrarían a noventa y nueve centavos por dos sería un dólar y noventa y ocho centavos por las cuatro pagaríamos la cantidad de cinco dólares y noventa y seis centavos y para este producto mis chicas podemos utilizar este cupón de cinco dólares en tres que está disponible en la aplicación de walgreens descontando este cupón de cinco dólares el que no está excluyendo las mascarillas estas de el cabello pagaríamos la cantidad de noventa y seis centavos nos regresarán cuatro mil en puntos que equivalen a cuatro dólares haciendo este especial totalmente gratis y con una ganancia de tres dólares y cuatro centavos excelente compra mis chicas si ustedes quieren hacer esta compra y mezclarla con otros productos de la tienda como los crest como los scott como a otros productos los los suavitel o otros productos pueden hacerlo mis chicas ya que estamos teniendo una ganancia de tres dólares y cuatro centavos los productos la y sol están esta semana compras uno y el segundo te queda totalmente gratis en mi tienda estos están por tres dólares y setenta y nueve centavos pagaríamos esa cantidad yo para estos productos mis chicas tengo un cupón de un dólar este cupón no vino no es de los periódicos es un cupón adicional que yo tenía utilice este cupón y al final pagué la cantidad de dos dólares y setenta y nueve centavos si lo dividimos para cada uno de ellos nos queda a pagar por a un dólar y treinta y nueve centavos en los productos en short también tenemos un buen especial esta semana el especial dice compras uno y llévate el segundo 50 por ciento de descuento en este caso mis chicas en mi tienda estos están por ocho dólares y setenta y nueve centavos el primero pagaríamos a ese precio y el segundo estaríamos pagando por la cantidad de cuatro dólares y treinta y nueve centavos por los dos se nos hace un total a pagar de trece dólares y treinta y ocho centavos antes de cupones para este especial mis chicas como pueden ver aquí hay un cupón de cinco dólares o en la compra de dos este cupón lo encuentran en el librito de la tienda de walgreens vamos a usar ese cupón y adicionalmente vino un cupón en los periódicos de esta semana junio 2 smart source de cuatro dólares en la compra de dos productos en short descontando ese cupón y descontando el cupón del libro de walgreens por estos dos productos pagaremos la cantidad de cuatro dólares y treinta y ocho centavos si lo dividimos para dos cada uno nos queda a dos dólares y diecinueve centavos si ustedes mis chicas tienen el cupón de cinco dólares en dos les quedaría mucho mejor o si pueden imprimir de la página de ensur.com aquí abajo les voy a dejar el enlace hay un cupón para imprimir de tres dólares en un producto ensur así que si es que pueden imprimir esos cupones les quedaría muchísimo mejor esta compra para esta compra mis chicas ustedes si pueden utilizar puntos si lo desean y bueno mis amores eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado muchísimo no se olviden de regalarme un like al vídeo me ayudarían muchísimo con eso no se olviden también de activar la campanita para que youtube les avise cada vez que hay nuevo contenido en el canal tampoco se olviden de pasar por nuestras diferentes páginas estamos como cupones gratis y al grupo privado también estamos como cupones gratis si desean ser parte de esos dos grupos pueden unirse están todas muy bienvenidas muchísimas gracias por quedarse hasta el final y conmigo mis chicas bellas será hasta la próxima besitos bye